¿En qué consiste un clan? ¿Qué es? La idea de los clanes empezó primero siendo simplemente una manera para sentarte con tus amigos durante el evento, para que te colocaran junto con tus amigos. La cosa fue que fue creciendo tanto que se fueron formando como pequeñas familias, cada clan fue ya una pequeña familia. Así que la LAN Party decidió fomentar un poco ese tema y crearon la Copa de los Clanes, con lo cual han hecho que el tema de los clanes sea algo muy característico de la Tenerife LAN Party, ya no es solo con quien te sientas, es con quien vas a participar en los torneos, con quien vas a participar en los espontáneos, con quien vas a hacer la vida dentro de la LAN Party. ¿Y puedes explicar cada una de esas cosas que has nombrado? Por ejemplo, lo del espontáneo y las otras cosas que has nombrado, que son como las actividades concretas, ¿qué hacen? ¿En qué consisten exactamente? Lo de la Copa de los Clanes es un torneo que se lleva haciendo no hace muchos años, que los clanes van ganando puntos a lo largo de toda esta semana, y al final el que más puntos tenga se lleva un premio muy gordo, que es una reserva de entradas para el año que viene, porque las entradas son muy codiciadas para este evento. Los espontáneos son unos pequeños concursos que se hacen normalmente en el escenario de la LAN, en el que se hacen, no sé, el limbo, ese tipo de concursos más graciosos, más divertidos, distintos, no tanto que ver con la tecnología, sino más amenos. Aparte de espontáneos y del tema de la Copa, ¿hay alguna otra actividad que también realicen los clanes? Los torneos oficiales que se organizan en la TLP, normalmente participas con tu clan también, te escribes por equipos, pero normalmente los miembros de tu equipo suelen pertenecer también a los miembros de tu clan. ¿Y algún torneo, algún ejemplo de algún torneo, por ejemplo, qué sería? Por ejemplo, este año torneos oficiales, está el del Overwatch, que son equipos de seis, está el del Smash, por ejemplo, para la Wii U, que es de uno contra uno, son de peleas, hay muchísimos torneos en el evento. Vamos a hablar un poco más del tema de la participación de las mujeres, por ejemplo, en un clan, que es donde tú participas. ¿Cómo es tu experiencia? La verdad es que en este evento, en la LAN Party de aquí de Tenerife, muy bien, la verdad es que aquí no hay ningún trato distinto, para todo el mundo es igual, o sea, yo nunca he notado que sea diferente conmigo el trato de nadie, ni de mis compañeros de clan, ni del staff, el voluntariado de nadie, o sea, aquí la verdad que el ambiente es muy bueno. Pero no todo es tan positivo, porque los que estamos aquí metidos en este tipo de eventos, que conocemos también los eventos que se organizan en otros países, o en España también, sabemos que hay muchos problemas normalmente. Hay mucho acoso, por ejemplo, a las mujeres que se dedican a los eSports, hay muchísimo acoso hacia ellas, acoso del tipo sexual, que hace que ellas se sientan incómodas yendo a competir con sus equipos, que a lo mejor son hombres, pero también acoso profesional, en el sentido de que las devalúan, aunque sean muy buenas jugadoras, porque están a un nivel muy alto, o sea, es indudable que son buenas, las tratan como si no lo fueran, y eso existe. También en el mundo del manga, del cosplay y todo eso, hay mucho por hacer todavía, hay muchísima cosificación y muchísimo acoso para las cosplayers y las mujeres en general.